Bueno muchachos, les voy a cambiar el repertorio un poquito, viene Rancho Salinas con Arriba Pichátaro Vamos a darle la bienvenida entonces, Rancho Salinas, pásenle por favor, la banda Coronel les acompaña Salinas con Arriba Pichátaro Arriba Pichátaro, arriba Pichátaro Arriba Pichátaro Arriba Sopateldas Arriba Sopateldas Arriba Sopateldas Arriba Sopateldas ¡Ale, Maribor! ¡Solombra de gente que lo mejora para el país que se está! ¡Respółede ese tiempo! ¡Viene la mano de la carrera de la carrera! ¡Daga, Maribor! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muchísimas gracias por esa bonita presentación. Miren nomás, ahí están los reguiletes. Hay otro acostando por allá. Bueno, no era reverencia porque no se quiere ensuciar. Ahí están los reguiletes que hasta el saco aventó ahí y luego lo pisotea. Esa es parte de la exhibición también, ¿verdad? Ahí va Maribel. Ahí está otro. Ahí están demostrando que sus caballos están educados. Traen rienda, señores, y traen jinete, por supuesto. Ahí está cejando. Ahí van cejando dos. Y el otro no sabe de reverse, nomás sabe de enfrente. Muchísimas gracias, señores, jóvenes.